Diciembre en Cazavisión. Disfruta de nuestra caza más cercana con 23 documentales de estreno de caza en la península ibérica. Monterías en España y Portugal. Cetrería, batidas, recechos y caza en mano. Diferentes razas de perros de caza y distintos perfiles de cazadores. Con buen o con mal tiempo, pero siempre con la misma afición. Despide el año en compañía de Cazavisión, el canal super exclusivo del mundo de la caza que no se separa de tu lado las 24 horas del día, los 365 días del año.